Alí David Guerrero Ay mi amor ¿Cómo voy a pedirle, pureza tu alma, si yo no soy un santo? ¿Cómo voy a pedirle, pureza tus labios, si los míos están gastos? Yo sé que no eres la mejor mujer del mundo, pero eres la que quiero Con errores y virtudes fue que te conocí y así te adoro Sé que no soy Dios para poder juzgar tu comportamiento Cuando te conocí naciste para mí, sin mirar tu pasado Y a pesar de que en tu vida no fui el primero Yo aprendí que hay valores que van por dentro No me importa lo que hiciste, ni los novios que tuviste Porque solamente me interesas tú No me importa tu pasado, no me importa lo que hiciste Ni los novios que tuviste, porque solamente me interesas tú Miguel Villazón y Ángela, como los quiero Rafael Mejía y Nati, nos brille el futuro ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Aceptar todo esto, para mí es difícil Pero voy a hacerlo, porque te quiero Sé que no tienes la culpa que hayan jugado Con tus sentimientos Por ti yo lucharé contra varias cimientos Aunque no entiende el mundo Quien alza la mano diciendo que no ha pecado Que se sienta libre Aprendí en la vida de que todos los errores Pueden corregirse Si a pesar de que en tu vida no fui el primero Yo aprendí que hay valores que van por dentro Y ni el tiempo ni nada Te aseguro que los podré arrancar No me importa tu pasado No me importa lo que hiciste Ni los novios que tuviste Porque solamente me interesas tú No me importa tu pasado No me importa lo que hiciste Ni los novios que tuviste Porque solamente me interesas tú No me importa No me importa No me importa No me importa tu pasado No me importa 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 Gracias por ver el video.